La intersección entre Parres, Arias y Periférico está en la lista de los 100 cruceros más peligrosos. Por tal razón, el Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de Movilidad iniciaron en ese punto, con el programa Luchadores Viales. Tal como su nombre hace referencia, personas con máscaras de luchadores tomaron la calle para hacer conciencia de los automovilistas sobre el respeto al peatón. Cambiar los hábitos y malas prácticas de los automovilistas no es una tarea sencilla. Uno de los luchadores viales lo comprobó, ya que en el momento de la campaña algunos automovilistas invadían el cruce peatonal, por lo que pidieron que se retiraran para dar espacio a los transeúntes. Los peatones agradecen estas acciones. Por ejemplo, Jessica Bastida, quien dice que cruzar la calle en esta avenida es muy complicado y peligroso. En sí, esta zona sí es como muy necesario, porque sí es como muy complicado pasar, porque como es avenida grande. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, informó que este programa se realizará en diferentes puntos del municipio a lo largo de cuatro semanas. Además, adelantó que en 2016 podrían iniciar con un proyecto en la zona que priorice a los peatones. Lo que nosotros estamos planteando para este crucero en específico es tener una gran plazoleta que pueda unir Cusea Cush con el Centro Cultural Universitario, con la Biblioteca Juan José Arreola, con el Auditorio Telmex, con calle 2. Una gran plazoleta peatonal donde los estudiantes y la ciudadanía en general puedan cruzar periférico de una forma segura y que los automóviles vayan de forma subterránea. Este proyecto se propondrá al Consejo Metropolitano para que se asignen recursos para su realización. Con imágenes de Israel Carvajal, Luyanis Salazar, C7 Noticias.